Hola chicos, ¿cómo están? Y amigas al canal Jueganlo con Tuti Hola amigos, el día de hoy vamos a jugar Es que tú terminas el vlog Muy bien, vamos a empezar primero a crear el perfil de Tuti ¿Qué color de piel quieres? ¿Eso está bien? No, no, no ¿Sí? ¿Y de ojos? ¿Sí? ¡Ruja! ¡Órale! ¿Y de pelo? ¿Así? 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 ¿Cuál? Así, así, así ¿Y de pantalones? ¿Ese o este? ¿Ese o este? ¿Ese o ese? ¿Cuál te gusta? ¡Ese! ¿Ese? ¡No! ¡Ay! ¿Cuál? ¿Ese? ¿Pantalón largo o pantalón más cortito? ¿O este? ¡Ese! ¡Ese! ¿Listo? Muy bien Vamos a empezar amigos Ruthy va a manejar el control y él va a hacer el entrenamiento y cuando necesite ayuda yo le voy a ayudar ¿Listo? Pues no sé hacer mi ayuda Órale pues solo cuando lo necesites ¿Ok? Ok ¿Listo? Vamos a ver ¿Crees que estás en onda? ¡Muéstralo! Aunque estés un poco verde empieza por lo básico Ok, muy bien Tenemos que subirlo para arriba y para abajo Eso lo vamos a quitar un poquito más adelante muchachos porque a veces es un poquito difícil para tutti manejarlo así pero en el entrenamiento no lo podemos quitar entonces solo lo vamos a dejar así y este ahorita por lo pronto vamos a a tratar de manejarlo así ¿Ok? Ahí, tírale Espera A ver Vamos a ver Esto está un poco difícil Listo Para reajustar Este para disparar Muy bien Muy bien Para este globo Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ese globito Disparamos Ahí está ¡Dispárale! Eso Vamos a caminar ¡Dispárale ahí! Vamos a caminar ¡Vámonos! Ahí ¡Espera! ¡Ahí! ¿Donde? Espérale Aquí Vamos a agarrarlo así Eso Muy bien Ahí está Tú sigue disparando Eso ¡Vámonos! ¡Toma! Toma, toma el globo, listo, ahí va Tíralo, eso Vamos por todo el globo Es para eso Mírele Vamos para acá Ándale globo A ver, para acá Bien, míre Hay que disparar para que se... Ándale, a ver ¿Cómo se te quita la tinta? ¿Cómo lo tocarás? Ah, tienes que ponerte arriba de la tinta Ahí Eso, muy bien Toma eso Toma eso Vamos a ganar el interior Vamos a ganar el interior Tinta no, chicos, pero estamos aquí al viendo Ah, nos quedamos en tinta A ver, no hay tinta Ajo Muy bien Entonces, mientras estemos en la tinta No hay ningún problema Pero si nos salimos de la tinta Nos va a marcar que nos quedamos sin tinta Tenemos que regresar Aquí donde hay un charquito de tinta Ándale, mira Pícale en el SRL Este de aquí Oh, llena la tinta Se hace como un calamar Ahora, disparale Toma, toma Acá Tírale, tírale Ahí Es aquí arriba Ah Tírale Oh, ¿qué es eso? Bombas Sí Disparale Ok, ahora tenemos que subirnos Vamos a pintar la pared Sí Y nos la subimos como calamar Ándele Ándele Esperamos Esperamos Ah, mira Aquí hay que ponernos como calamar Órale Wow Brincamos bien chido ahí Hay que pintar todo Lo que quiero pintar 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 Ah, ok Sigue pintando Eso ponernos como calamar Santana Eso A ver Wow Muy bien Ah Dice que Casi llegamos a Cromopoli Muy bien Vamos a ver Cómo instalamos aquí Oh, oh Ya casi llegamos a Cromiopoli Cromopoli Ahí está Mira Tenemos que ir aquí Y Pulpito Eso Chócala Terminamos el entrenamiento Muy bien Ahora Ya llegamos Ya llegamos a Cromopoli Ya llegamos a Cromiopoli Cromopoli Sí Vamos a ver Cromopoli Vamos a ver ahora Qué es lo que pasa ¿Estás listo para jugar en línea? Ajá ¿Vas a ganarles? Ajá Acuérdate que es juego de equipo ¿Eh? Y si ganamos ¿Qué pasa? Qué chido ¿Y si perdemos? Si ganamos Pues Lo Lo repetimos Lo repetimos Y lo intentamos otra vez ¿Va? Muy bien A ver si ganamos Sí Vamos a ver si ganamos Sí, vamos a ver si ganamos Listo Oprime estos dos de arriba ¡Wow! Muy bien Vamos a ver si ganamos A ver si ganamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! Sí, todo bien Un momento Acá arriba Ahí, ok Saludos a todos Y bienvenidos a noticiero Más chévere de la ciudad Les traemos noticias frescas Vamos a ver los escenarios actuales Para los combates amistosos Cantera Estadio Colote Voy a tener algo de la canasta En un momento No puedes hacer clavadas Sin usar el super salto ¿Verdad? Órale Esta chica se está peleando Seguimos con los combates competitivos Estudios Estudión Y Gran Hotel Caviar Hay una piscina en la azotea del hotel Claro Es uno de los sitios más populares De Cromópolis Voy a hablar así como ellas ¿Eh? ¿Está bien? Y estos son los escenarios Para los combates de Liga Niñalandia Niñatalandia Campamento Arawana ¿Adivina quién escribió La letra del himno Del Campamento Arawana? ¿El de las ranas? Fuiste tú ¿Verdad? Oye Ya queremos jugar Don Pozo S.A. Busca empleados ¿Qué rollo con esto? Tenemos unas noticias de última hora Cuéntanos Marina ¿Eh? Ah sí ¿Qué pasa con estas chicas? Acaban de comunicarnos El jugador de razón Ha desaparecido ¿En serio? ¿Juraría que esto ya había pasado antes? Cosa no caballí También ha desaparecido Nuestra querida Mar Oh caray Mar la famosísima cantante De los calamarsillas Nooo Nooo ¿Qué terrible noticia? En fin Seguro que están bien Y que pronto regresan Con otras noticias Pero Perla ¿Qué vamos a hacer? ¿No deberíamos ir a buscarlas? Hoy estrenamos una nueva sección Sobre la moda En Cromopolis Perla ¿Qué haces? No veo nada de eso en el guión Tranquila Vamos a ver Cuáles son las últimas tendencias De moda en la ciudad Pero ¿Ya hablamos de esto Con nuestro productor? ¿No? No Ahora empecemos Con la primera entrega Parece que últimamente Están cada vez más en onda Estos peinados raros ¿Tú traes un peinado raro? No No Ok Yo sí, mira Ah Ah caray Ah caray Pues Ahora ¿Qué lo dices? Es verdad Si las cosas siguen así Puede convertirse en la nueva fiebre Colectiva Eh Ya queremos jugar Estos peinados Ahora que lo pienso Estos peinados Me recuerdan Mucho en cierto lugar Uy Perla Mírala ahora Tenemos que despedirlos Tan pronto Bueno pues No dejen de prestar atención A los nuevos estilos ¿Cuándo te toca La siguiente entrega De esta sección? Este No sé Ya lo dije prácticamente todo Así que probablemente nunca Jajaja Y con eso Termina nuestra sección Suerte a los combates Suerte en los combates Sigan la onda Ya nos dejaron jugar Ay por fin Ya nos dejaron jugar Estas chicas A ver Ok Este es el centro De Cromópolis Este es el punto de encuentro De los Inklings Más chéveres De la ciudad Justo enfrente Tendrá la Torre Pulpo El edificio más emblemático Del centro En la planta baja De la torre Se encuentra el vestíbulo Donde puedes unirte A combates Ahorita vamos allá Ahí se ubica El popular galería Donde te puedes surtir Artículos de última moda Es una parada obligatoria Para adquirir artículos Y armas Órale A ver si agarramos Armas nuevas Como es una zona Tan selecta Los comerciantes No suelen atender A Inklings De poco nivel Uuuu En este sospechoso ¿Qué pasa? Vamos a jugar Contra David A ver si se conecta David En este sospechoso En base Creo que sí Sí se conecta Sí se conecta Muy bien A ver Dice que aquí Es para hacer Negocios turbios Dice que no nos Acerquemos ahí El remolino El mayor centro De ocio de Cromópolis Mira Ahí hay como maquinitas Órale Órale Y... Ah caray Es esa chica Que tiene ahí Esa sombrilla verde ¿Será otro? ¿Que se parece? A ver Vamos a ver ¿Oíste ese sonido Que venía del callejón? ¿Qué sitio es tan sospechoso? ¿Quién sabe Lo que puede haber ahí? Yo que tú No me acercaría En fin Ve el vestíbulo De la Torre Pulpo Y empieza a repartir Tinta cuanto antes ¿Listo? Vámonos Oye Vamos a abrir la caja ¿Cuál caja? Lele Requet ¿Esta? Ajá Ah, perdón Órale Miren nos dieron La camiseta Festiva Réplica Usan en los combates Muchijuegos Guau ¿Estás listo? Sí Vamos a jugar A ver Sobre todo Eso es el piné combate ¿Te hago el primer combate O tú? Tú ¿Yo? Muy bien Vamos a ver ¿Quién quiere que yo haga el primer combate? Ajá Y yo Y yo Y hago el segundo ¿El segundo? Ok Dice Subirás de nivel Y ganarás dinero Según los resultados Cuando mayor sea tu nivel Más cosas podrás comprar en la tienda También podrás Acceder a los modos de juego Para comprar armas Y otros artículos ¡Ejle! ¡Tienes dueño! Vamos a ver Vamos a empezar a jugar ¿Ok? Ok Propodo y estadística Podrán publicarse Tanto juegos en línea Ok ¿Listos? Ahora sí ¿Estás listo para jugar? Sí Vamos a empezar Uno Entonces el piné combate ¿Ok? Ok Yo empiezo con el primer No papá Tú puedes Papá Ahí está Estamos usando La cuenta De la mamá Si quieres Mandarnos invitación En Switch Ese es nuestro nombre Oye Tuti Aprovechamos para decirles Que No se te olvide De darle like Suscribirte Y ¡Adiós! ¡Dale la carpeta! ¡Muy bien! Somos los ronas ¿Los ronas? Ah Somos los ronas Muy bien ¡Muña los verdes! ¿Listo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pinta! ¡Pinta! Pinta, ¿eh? Pinta todo ¿Qué? ¡Para ganar! ¡Pira! ¡Para ganar! Este juego Está muy sencillo Amigos Solamente hay que Empezar a pintar Todo Y entre más Este pintado De tu color ¡Este! ¡Ay! ¡Estoy muy rico! ¡Ah! ¡Más! ¡Técalo! ¡Más! ¡Técalo! ¡Ay! ¡No te metiste! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ya nos ganaron! ¡Ay! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Está! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Está! ¡Vamos a empezar a pintar! ¡Pinta! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Este que trae rodillo! ¡Ya viste! ¡Es de nuestro equipo! ¡Ándele! ¿La granza? ¡Ah! ¿La granza no? ¡Ah! Es de la granza de este ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ahora! Se cayó solo por la... ¡Tinta! ¡Ah! ¡Nos quedamos sin tinta! ¡El pulpito para la tinta! ¡Vamos a seguir disparando! ¡Vamos a pintar todo esto! ¡Ah! Se escondió Se escondió Se escondió Se escondió Se escondió Tiramos una bomba ¡Ándele! ¡Le ganamos! ¡Ándele! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le ganamos! ¡No! ¡Nos ganó! Vamos a ver ¡Listo! ¡Amonos! ¡Amonos! Chicos, si dejas presionado El pulpito en lo que está la tinta Corren más rápido ¡Y que disparen también! ¡Disparen! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí viene uno! ¿Ya lo viste tú aquí? ¡Ah! ¡Está escondido aquí! ¡Queda un minuto! ¡No! 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 ¡Nos ganaron otra vez! Pulpito Pulpito, Pulpito, Pulpito Se seguía esperando ¡Un minuto! ¡Ah! ¡Vamos a ayudar a nuestro compañero! ¡Aquí ganarles! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viva la bomba! ¡Pum va! ¡Ah! 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 Híjole! Se me hace que nos van a ganar, ¿eh? Vean, 20 segundos de combate ¡Pulpito, Pulpito! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ya vamos! Vamos a pintar, vamos a pintar Tengo que se pueda Que no nos ganen, que no nos ganen 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y se acabó Que ganó Híjole, ¿qué crees? ¿Ganamos o no? Sí Y... ¡Ganamos! Muy bien Ganamos nuestro primer combate Chécala Ahora sigue Tuti Espera Sí, déjame, vamos a ver Cómo quitamos esa... Mira, ya subimos al nivel 2 ¡Nivel 2! ¡Bien! Vamos a continuar, ¿ok? Ok, ya, continuar Yo sigo yo ahora Sigue esto, muy bien Pero esto me ayuda, ¿eh? Recuerden, muchachos, si nos quieren agregar a lo que es el Switch como amigos Agréguenos como Aya, Apple, Me Lo vamos a poner en la descripción para que nos agreguen Y así podemos jugar en línea Bien, vamos a esperar un poquito ¿Estás listo? Sí Y vamos a ganarles Sí Hijo, es que te eres muy bueno Listo, ya se hizo el equipo Vamos a ver ¿Estás listo? Sí Vamos a ganar Sí Yo creo que vamos a ganar los otros tres puentes Sí Tenemos que ganar ¿Estás listo? Sí Voy a ganar Sí Sí Aquí 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 Morados ¿Listo? Sí, nomás Una Tentando así Una 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 Uy, cuida que te caes Cuidado que te caes, ¿eh? Por el otro lado, por ahí atrás Por allá Pintale Te caes la tinta con la bomba así Ahí está Espárale ¡Vámonos! Espárale, espárale Espárale, espárale 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 ¡Wow! Eso ¡Rápido! Echale, échale Voy a darle a uno Echale, échale, échale Pinta, échale, pinta Me voy a echarme Muy bien, muy bien Ya vas pintando Vamos pintando todo esto Todo esto, todo esto Voy a dar ¿Qué es lo que está? Cuidado porque están pintando los otros Espárale ¿Dónde están? Ah Ah Ahí está Tira Ah, nos quedamos un pinta Espárale Espárale Eso pero no tenemos creo que vamos a ganar ah no tenemos tinta carga tinta ah nos ganamos hijo no nos habian ganado a ver vamos a ver ahi vamos listo mira nosotros tenemos que ganar vamos a pintar todo este todo este vamos a ganar todo este parte este esta por pintar mira todo esto lo podemos pintar ahi hay uno de azul ah ah toma andele andele le ganamos vamos ahi va ahi va ultimo minuto ultimo minuto eso dale dale escapa 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 ah jajaja muy grande a ver creo que si me ganamos vamos a ganar oye pintaron mucho ellos ah si me ganamos si ganamos ah hay que seguir pintando ah quedamos sin tinta ah no podemos ir por ahí pulpito eso muy bien pintale vamos a ganar vamos a ganar a ver tiempo vamos a ver como nos fue híjole esta parejo eh esta parejo y y un amigo muy bien muy bien muy bien amigos hasta aqui dejamos este video gracias por acompañarnos ahora vamos a hacer la revancha ahora le ahorita hacemos la revancha ahorita hacemos otro video para la revancha no se les olvide darle like suscribirse y hola campanita gracias por acompañarnos amigos nos vemos un super buen abrazo bye